Bueno, y tenemos aquí al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte en Funciones, Íñigo Méndez de Vigo. ¿Por dónde? Uy, ay mira, parece un Goya quemado, un Oscar quemado. Ya te puedes ir. Gracias. ¿Dónde está usted, señor ministro? Muy buenas noches, gracias por venir. Tengo que deciros que este hombre es una eminencia. Es una eminencia. Sé que a usted le va a dar muchísimo pudor, pero yo tengo que leer aquí su currículum. Habla cuatro idiomas perfectamente. Parlamentario europeo, presidente de la Comisión que elaboró la Carta de los Delecios de la Unión Europea, representante en el presidium de la Convención sobre el Futuro de la Unión Europea y ponente del dictamen sobre la Constitución Europea, secretario de Estado para la Unión Europea, profesor de Derecho Constitucional de la Complutense, profesor de Derecho Europeo, catedrático Jean Monnet ad honorem, consejero de la Fundación Europea de la Ciencia y la Cultura, premio de Periodismo Salvador Madariaga, autor de numerosas publicaciones sobre temas europeos. Pero aparte, es usted varón de Claret, hijo de una saga militar, gran mérito de la Orden, caballero de la Orden Militar de Francia, tiene un marquesado. Una pregunta, señor ministro, usted de menú no ha comido nunca, ¿no? ¿Sí? Pues le voy a dar un consejo. Le voy a invitar a usted a Málaga. Nos vamos a ir a un bar que se llama Los Hermanos Rodríguez, nos vamos a sentar en una mesa, escúchame, ¿eh? A la derecha, Tim Robbins. A la izquierda, Juliette Vinoche. Y por ocho euros, nos ponen allí unas almóndigas. Bueno, perdón, usted que es muy de cultura y demás, ¿qué se dice? ¿Albóndigas o almóndigas? ¿De las dos? Bueno, mi madre hace de las dos, por si acaso. Otra cosa, otra cosa, señor ministro, ya no le molesto más. Aprovechando que es usted así como una eminencia y que usted, ¿no?, con la sapiencia que tiene. Yo soy muy fan de la gramática, entonces me gustaría, si no le importa, que intente analizarme morfológica y sintácticamente la siguiente frase. Aunque sea distinguir dónde está el sujeto y el predicado, ¿de acuerdo? Bueno, es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. ¿Lo he dicho bien? No se ría que es su jefe, ¿eh? Bueno, y no vamos a hablar más de política porque nuestro cine también habla de película. Ve la película. Pedro Casablan. Muy, pero que muy buenas noches. Enhorabuena por tu interpretación, por tu mimetización en el papel de Bárcenas. De verdad, enhorabuena, has tenido una interpretación sobresaliente. Te voy a decir una cosa, Pedro. Si por cualquier cosa esta noche no te llevas el Goya, yo te voy a mandar un mensaje. Te voy a decir, Pedro, sé fuerte. Y el cine español también refleja las injusticias sociales. Dinero en Suiza, desempleo, desahucios, recortes en sanidad, en educación... De nuevo, de bienes. No. Gracias por ver el video.